Una ley que los regule es la principal demanda por parte del Cuerpo de Agentes Medioambientales en la región, unas 500 personas. Si se elabora taparía todas nuestras carencias, digamos, podría elaborar ciertas competencias, reforzarlas, digamos que cumpliría también con el Plan de Conservación de la Naturaleza que establece que tenemos que ser 700. Y el consejero se compromete a hacerlo en esta legislatura. Está previsto elaborarla, estamos trabajando ya con las organizaciones sindicales en la elaboración de esa ley del cuerpo en la que van a figurar las competencias, los cometidos que tiene que desarrollar el Cuerpo de Agentes Medioambientales en Castilla-La Mancha. Martínez Arroyo considera que teniendo en cuenta los problemas y las necesidades medioambientales, es un cuerpo que hay que impulsar y dice que trabajarán en esta línea, sobre todo en torno a la coordinación con otros cuerpos que trabajan en el campo, como el SEPRONA. Mientras, el colectivo reclama más seguridad, por ejemplo, con medios de defensa, porque dicen estar vendidos en muchas situaciones. Los medios de defensa no son solo armas, es ir en binomio, tener formación en judo verbal, defensa personal, tener medios de defensa como puede ser un espray de defensa. Precisamente para ganar seguridad, desde ahora serán más visibles con la luz azul. Para que se le vea a distancia, en situaciones de emergencia, como pueden ser incendios forestales, un desastre natural. Pero su lista de reivindicaciones no acaba ahí. Piden también la creación de una brigada de calidad ambiental. Sería muy necesaria en incendios como el de Seseña o Chiloheches, o en el caso de los vertidos, al río Tajo.